Sí, me llamo Jorge Luis García Peralta, tengo 16 años, estoy en el grado séptimo y estudié en la Yermolato y bienvenidos a mi hogar. Ah, vivo con mi abuelita aquí y estaba un primo, pero ya sé jugar y leer y pasear. Aquí mismo en El Indio, por ahí a ver televisión, caminar por ahí. Me gusta el campo, el día de río, porque nunca, o sea, que fue una sola vez y me dio miedo, o sea, dije que no iba más con el mar. Me gusta el día de río, en vez de ahí a las quebraditas, a los árboles, los pagos así de coco, para comer coco y aguacate. Sí, el estudio es importante porque uno siempre aprende y son muy buenos, porque hay uno seguido, uno ahí estudia y se hace un profesional y aprender más. Cuando estés grande, digo, o sea, yo pienso dos cosas. A mí me gusta el fútbol y yo soy Inche Junior. O sea, yo quiero ser narrador y abogado y empresario. Esa es mi esposa yo. Ah, esa es mi mamá Ana, la tercera, la tercera, esa es mi papá y esa es la misma vez. Sí me gusta vivir acá en El Indio. Una acá se recrea, por ahí, y uno encuentra más experiencia, una que dice, se relaja más. Sí, yo en veces me ha ido allá abajo a la yaya, a pie, por ahí en veces, y en veces me recuegen por ahí en mitad de camino, en veces al principio aquí, y en veces de allá para acá también me ha tocado venir más hasta acá, hasta aquí, hasta la misma casa, hasta acá está El Indio. Sí, es duro caminar, en veces yo, o sea, yo me canso y, ah, pero ¿qué se va a hacer? O sea, porque de aquí a la yaya, o sea, yo me echo una hora, una hora y veinte minutos, o sea, una hora y quince minutos. Y cuando voy en motos hasta allá, unos diez minutos. Sí, quiero ser una persona más, ya más enterrada, que entiende más de la vida, es cuando tiene diferentes caseras. Quiero ser un profesional para ayudarle a mi abuelita y a mi familia entera, a mis amigos, vecinos, parceros, y en fin. También quiero ser un narrador para transmitir, para salir por la televisión. Yo en mi vida quiero ser un cantante, porque me gusta cantar. Lo que más me gusta es arroz con gallina. Esa es la platonerita que tiene mi abuela, el plátano, yo lo corto. Y como puedo cargarlo, en vez de que mi abuela viene a buscar, ahí es donde uno se baña y lava, ahí es, al que verás. Y por ahí es que yo salgo para el colegio, ahí arriba espero la moto. Y por aquí también salgo para la cancha. Pues a ver jugar, porque yo casi no, no juego. No, o sea, aquí no hay así, el que de que me ponen así, el que volante, así. O sea, aquí no hay eso. Aquí no juega, aquí sí, con yo sé. A ver, me gusta jugar más que todo eso. A la nueve. Y dominó, porque a mí sí me gusta jugar dominó. Y dominó, porque a mí sí me gusta jugar más que todo eso. Y dominó, porque a mí sí me gusta jugar más que todo eso. Música 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 Gracias.